Se presentó la segunda edición de la revista Visiones del Tecnológico de Monterrey Campus Morelia. Juan Gallardo Ruiz, responsable de la revista Visiones, hizo énfasis que una de las premisas es el valor social que la revista postula y el concepto de políticas públicas en México. Su principal visión, digámoslo así, es establecer un puente entre las políticas municipales y estatales con los académicos y particularmente a través de ese puente también formular o construir un diálogo entre los servidores públicos y la sociedad civil. Es decir, los servidores públicos acostumbados por una larga trayectoria o tradición mexicana no están muy vinculados con la sociedad civil, sino más bien con las instituciones. En ese sentido, la revista busca aterrizar, digamos, el trabajo, el ejercicio político, tanto en las colonias, en los municipios, como en los pueblos y en los barrios, donde se viven las problemáticas cotidianamente. Asimismo, destacó que se han presentado diversos ensayos, entre los cuales se encuentra la denuncia sobre los manejos oscuros para el crecimiento urbano en la zona sur de Morelia. Mira, en el primer número se abordaron temas sobre medio ambiente, particularmente los que tienen que ver con esta cuestión de la urbanización y cómo la urbanización está socavando diferentes áreas verdes, que además son proveedoras de agua para Morelia, como es el caso de la colonia, toda la parte de Altozano, por ejemplo. En este artículo sobre este tema se denuncia que a pesar de que es una área natural protegida por el gobierno federal, a través de unos acuerdos por ahí medios oscuros, se dieron permiso de urbanización. Entonces se han socavado los bosques, se han socavado los pozos de agua y eso repercute para toda la ciudad de Morelia. La revista Visiones pretende ser una especie de denuncia ciudadana y vinculación entre las autoridades y la sociedad. Sin embargo, exige un rigor científico que no existe en otras publicaciones. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.